Hola Callejeros, ¿cómo están? Pues nosotros seguimos en un tránsito, creo. Así es, Sandy. Sabemos que hay cosas que son para siempre y un tatú es una de ellas. Acompáñanos en esta aventura al oriente de la Ciudad de México. Ella es Sandy Ladiva Castillo, Leo Muñeco López. Bienvenidos a una emisión más de La Mirada Callejera. La Mirada Callejeros Todo comenzó por la necesidad de mostrar nuestro trabajo, varios compañeros igual del arte. Y más que nada más hiciera un estudio normal, pues que tuviéramos un lugar profesional para los clientes. Entonces ya bien establecido lo tenemos desde hace como mes y medio. Sí, así es. Ok. Ok, chicos, ¿y cuál es el origen del nombre Golden Crew? El origen del nombre es porque nos gusta mucho el color negro y el dorado. Y queríamos meterle uno de esos dos al nombre, que es Golden. Y más allá es por el grupo de personas que iniciamos en este proyecto, que por diferencias artísticas ahorita solamente estamos Freddy y yo, pero posteriormente pues esto va a seguir creciendo. ¡Súper bien, chicos! Platíquenme por favor, ¿qué los inspiró a tatuar? Yo creo que es una de las preguntas básicas para todos. ¿Qué los inspiró a tatuar? Claro, pues en mi caso, me inspiró primero pues que me gustan los tatuajes en mi cuerpo, ¿no? Entonces me empezó a llamar la atención. La que nos enseñó a tatuar a los dos, me enseñó a tatuar hace ya varios años, pero no me dedicaba a eso, me dedicaba al mural. Y después tuve una novia que un día me dijo, oye, si no vas a aprovechar este mercado porque te están pidiendo que tatúes, enséñame a tatuar. Y yo dije, pues va, órale. Y con el pretexto de enseñarle me quedé tatuando yo, yéndose aquí ya después de dos años y cachito. Ok. Y yo, bueno, pues yo antes me gustaba dibujar demasiado, pero fue por unos amigos. Desde que tenía 16, pues les dibujaba también los brazos y todo eso. Entonces eran comentarios de, ay, pues deberías dedicarte a tatuar. Pero yo la verdad lo veía como algo muy lejano por la responsabilidad que lleva el tatuar. No es algo como tan sencillo porque pues tienes que cuidar también a los clientes. Entonces yo lo veía algo muy lejano hasta que cuando cumplí 20 años, una amiga me hizo un comentario, yo seguía varias páginas de tatuajes, y en ese entonces pues subieron una convocatoria para un curso, y dije, pues creo que es mi momento, así que tomé el curso, y a partir de ahí empecé a tatuar. Mi momento llegó. Así es. Y el momento llegó. Y el momento llegó. Y obviamente dentro de este arte hay retos. Profesionalmente, ¿cuál ha sido el reto más grande que han vivido? En mi caso, yo creo que unos leones que hice aquí en el antebrazo, una test muy oscura. Ese día yo le decía al cliente, oye, pues vamos a hacerlo en otra área del cuerpo, ¿no? Al final del día, pues cualquier área era lo mismo, porque pues no quedaba, porque yo quería unos leones en realismo. Entonces el realismo también hay que dejar ciertos espacios en color piel para que se vean diferentes como texturas diferentes, este, colores de negros, ¿no? Entonces al final ya se lo terminé haciendo, y este, pues creo que fue lo más difícil que yo he hecho hasta ahorita. Ok, Christian. Y por mi parte, pues creo que yo empecé con negro, a tatuar solamente negro, y posteriormente cuando cambié al color, fue como un reto, porque al hacer solamente color y dejar como de lado las líneas en negro, pues es muy complicado, porque ya el diseño se te borra. O sea, el stencil que tú pones al inicio, de estar limpiando y todo eso se te borra. Entonces, con algunos tips que pues me pasaron y todo eso, pude como irlo mejorando, pero al principio sí fue todo un reto, pero ya ahorita lo domino bien. Súper bien, súper bien. Excelente. Oigan chicos, ahorita con la situación de que los chavos, la verdad es que ya creo que ya entre más jóvenes, más alocados, ¿ustedes a partir de qué edad tatúan? Porque me imagino que llegan chavitos de todas las edades a quererse hacer un tatuaje. ¿Ustedes a partir de qué edad los pueden tatuar? Pues si son menores de edad, yo recomendaría 17 años, no antes, porque todavía a lo mejor muchos no saben qué hacerse. Y si ustedes son menores de edad, piensen bien a qué se van a dedicar, a qué se van a enfocar su vida, y pues claro, que vayan con los papás, ¿no? Bueno, entonces, primero eso, pídanle permiso a sus papás. Si se van a hacer un tatuaje y no le piden permiso a sus papás y llegan a la silla de, pues mejor pedir perdón que pedir permiso, pues pueden que la rieguen o no. Y después a lo mejor tapar ese error de su vida, pues les va a costar más caro, no solamente en cuestión monetaria, sino que pues si se lo hacen en un área muy visible, como yo por ejemplo en el cuello, híjole, si te quieres dedicar a relaciones internacionales, pues ya, piensa otra cosa. Perdóname que me voy a meter con otra pregunta, pero ¿cuál ha sido el tatuaje que más les ha dolido? A ver si quieres decirlo. El del alma. Sí, exacto. De los tatuajes que a ti te han hecho, ¿cuál? ¿Cuál tatuaje te ha dolido más? Yo creo que el que más me ha dolido, yo creía que era en el cuello, porque en el cuello fue donde yo dije, uff, ahí sí no. Pero apenas aquí mi compa Freddy Mitch me estaba haciendo todo esto negro, entonces todo el brazo y cuando llegó al codo, pues dije, uy, no, me iba a desmayar de hecho. Estaba nada de ya desmayar. Le dije, oye, ¿cómo se siente cuando alguien se va a desmayar? No sé, nunca me he desmayado. Y ya él me dijo, no, pues así se siente esto. Yo dije, creo que me voy a desmayar. Y ya estaba metido abajo de la camilla. ¿El codo? Sí, el codo. Ok. ¡El codo! De hecho. Este, pues yo creo que los tatuajes de sus besos. Ah, no es cierto. Si nos estás viendo, va para ti. ¡Llámame! ¡Llámame! Pues sí, es que el codo, también ayer que me pasó aquí en el codo, híjoles, duele un chorro, pero yo he tenido varias áreas dolorosas como el codo, la parte de aquí atrasito, no se ve mucho, pero bueno, aquí atrasito, el mero huesito del oído. Tengo unas dagas aquí donde tenemos el abdomen, ya ves que se nos hacen unas flechitas. Ahí justo en esos huesitos tengo dos dagas a color, que también me dolieron así horrible. Y ya, ahorita. Que las enseñe. No, no es cierto. En otra ocasión. En el próximo video. Para otro tipo de contenido. Sí, yo creo que voy a cabines y ahora que me entrevistan aquí, quieren que me encuere. Yo creo que ahí vamos a hacer un OnlyFans. Un GordyFans. Ok, bueno, sabemos nosotros que obviamente el tatuaje es un arte. Además del tatuaje, ¿qué otras formas de expresión ustedes utilizan? Pues yo, la verdad, no ejerzo esto, pero también me gusta hacer muebles, me gusta hacer ropa. Y más que hacer ropa, creo que para los demás me gusta como hacer mi propia ropa, porque para hombre es muy difícil encontrar diferente ropa. O sea, siempre es como lo clásico. Entonces, creo que por eso empecé a hacer como yo ropa para mí en ocasiones. Pero, pues, creo que es lo que más me gusta. Y dibujar también, hacer pinturas y todo eso. Ok. Pues en mi caso, yo no empecé con el tatu. Empecé primero tomando clases de dibujo, de pintura. Y me metí muchísimo a eso. Entonces, yo sí sé casi todas las técnicas de pintura, como acrílico, óleo, este, gouache, pues varias técnicas de dibujo igual, prismacolor, lápiz, carboncillo, etc. Cuando me meto al mural, pues empecé con el graffiti, pero después me empecé a meter en cuestiones de muralismo, que como era antes, con pigmentos, con insectos, con plantas, el fresco que le llaman, después el vidrio mural, que son con cachitos de mosaico, y pues ya, son las otras que yo manejo, las otras corrientes. Ok, súper bien. Wow, súper interesante. Bueno chicos, pues no nos queda más que agradecerles, que nos reciban el día de hoy, y por favor inviten a toda la gente, a que los visiten, su domicilio, redes sociales, y número de teléfono. Claro que sí, pues los invitamos a que vengan, estamos sobre la calzada Hermita Iztapalapa, 1391, justo enfrente del Museo de Culturas de Iztapalapa, y estamos súper cerquita del Metro Cerro de la Estrella. Si quieren venir, mándanos un mensajito en watts, el número es 5587216203. Y en Instagram estamos como arroba golden crew, tatu, y es crew con doble E, y en Facebook ya estamos igual. Ok. Bueno, pues nosotros callejeros, no podríamos recomendarles un lugar, si no hacemos lo propio, así que, entonces, aquí en Golden Crew, tatu, nosotros, literalmente, llegó la hora de sufrir. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a dar tres artistas que somos buenísimos en este ámbito y aparte vamos a sacar un curso también de maquillaje y de body paint para Día de Muertos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.